El Cuev de Guadalajara tiene una cita contra la historia. Los de César Montes visitan este sábado Puente Genil, feudo inexpugnable para los morados. El técnico analizaba cuáles pueden ser las claves para imponerse por primera vez en tierras cordobesas. Ellos defensivamente hablando funcionan muy bien, es un bloque muy fuerte, muy sólido, con muy buena portería, con jugadores que van muy bien en caso de que recuperen balones en la primera oleada de contraataque. Y yo creo que si conseguimos atacar bien su defensa, si no se nos atraganta, que otras veces se nos ha atragantado, han leído bastante bien nuestro juego y nos ha costado atacarles, tendremos mucho hecho. Y está claro que en defensa tenemos que responder muy bien. Para ganar fuera de casa tenemos que hacer un partido muy serio, allí no hemos ganado nunca, como venís diciendo. Y tenemos que hacer un partido muy serio, muy completo a todos los niveles. Porque si ya es complicado ganar fuera de casa de por sí, pues a un rival como Puente Genil más. No obstante, el técnico advierte que el equipo llega en buen momento, tras la victoria del pasado viernes ante Teucro. La semana ha ido bastante bien, por otra parte lógico, después de haber ganado el primer partido contra Teucro, haberte quitado un poco de tensión y esta semana está siendo bastante buena. Rememorando el choque ante Teucro, Montes subrayaba la necesidad de mantener esa línea en Puente Genil. Mantener la consistencia defensiva que estamos teniendo, en portería estamos respondiendo muy bien, tanto Jota como Adri. Y luego en ataque, si tenemos la seguridad y la confianza que tuvimos el otro día, está claro que no irá mejor que si es la de Granollers. El cuadro morado, que arrastrará las bajas de Montoya y Boza, disputará el choque a partir de las 6 y media de la tarde de este sábado.